Lo que pasa es que Alberto Fernández ya dijo que su país es diferente al de Macri y obviamente la gente votó, habrá votado enojada por el gobierno de Macri, habrá... ¿Y lo que pretendés vos? ¿Que adelanten el gobierno y que asuma Alberto Fernández? No, es al revés, parece que usted lo está pretendiendo eso. Pues yo lo que pretendo es dejar en claro que esto, acá no hay transición y el que está planteando casi un co-gobierno político es usted que es miembro del gobierno, que me parece que es gravísimo. No, primero yo no soy miembro del gobierno. No, es miembro de la alianza de gobierno, Cornejo. Bueno, pero no tengo ninguna influencia sobre el gobierno. Y es presidente de un partido que forma parte de Juntos por el Cambio. Tiene un peso importante usted, Cornejo. Digo, su opinión tiene mucho peso. Y por eso doy mi opinión, pero en el mismo criterio, digamos, para vos. El único que tiene el poder es el que emite los decretos. Bueno, yo doy mi opinión, pero no emito los decretos. Entonces no me hagas cargo a mí de... Está enojado, usted está enojado con Macri, ¿no? No, es que lo que pasa es que te digo mi opinión y me llamas para que opine o me llamas para que opine lo que vos querés que opine. No, usted está opinando, libremente está hablando acá. Yo hasta ahora... Pero me querés cambiar el concepto. No, quiero entenderlo, Cornejo. Quiero entenderlo. Me parece que institucionalmente es grave. Es probable que explique más las cosas y que para eso sos mucho más didáctico vos y no te hace falta llamarme a mí. O sea, es probable que lo hayas explicado mal y no lo hayas entendido. Concretamente mi planteo es que el poder simbólico que tiene una persona que sacó el 47% de los votos lo hace corresponsable de estos cuatro meses que le restan de mandato a Macri. Y además lo hace corresponsable en un porcentaje infinitamente inferior al de Macri, por supuesto. Sí, claro que sí. Sí. Es inferior. Pero tiene un poder simbólico. No me digas que no tiene un poder simbólico. Acaba de decir en otra radio que el dólar debe estar a 60 pesos. ¿Te crees que esa opinión no tiene ninguna influencia? Ahora, Cornejo, consulta. Cuando usted habla de que el gobierno debe tomar esta decisión, hace minutos decía, no me haga responsable de buena parte de esta situación. ¿Ustedes como Unión Cívica Radical tienen influencia en las decisiones que está tomando el presidente o esto queda en una mesa chica del PRO? Bueno, la historia de estos tres años y pico es que la mayoría de las decisiones las tomó en soledad el presidente.